¡Suscríbete! Este, se acostumbraba mucho en mi pueblo que se jugaran deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol y el canotaje pues era muy desconocido y a mí me interesó, dije bueno yo no quiero ser igual que los demás así que voy a intentar con este deporte y a ver qué tal y pues así fue como comenzó mi carrera, fui a probarme, poco a poco me fueron diciendo mis entrenadores que me veían aptitudes para este deporte, fui mejorando, fui consiguiendo logros y pues ahorita estoy más que enamorado de este deporte Se empiezan en unos botes más anchos, cuando somos niños yo entré a los 12 años son unos botes bastante anchos, son más estables y la posición es una posición bastante extraña y con el agua es demasiado inestable, o sea estuve como dos semanas sin poder mantenerme en la canoa o sea me caía todos los días, poco a poco fui agarrando práctica pero cuesta muchísimo trabajo la verdad La primera vez que competí fue una regata en el lugar de donde soy, en Ciudad Guzmán, Jalisco y no tenía importancia pero pues me ayudó mucho para fobiarme, para saber de qué se trataba conocer el sacrificio que se debía hacer y pues claro para motivarme y tener ese deseo por ganar Mi primera competencia internacional fue la clasificatoria a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Barcelona, España, se realizó en el mes de abril de este año y pues logramos lo que fuimos a buscar que era la clasificatoria, clasificaban tres atletas por continente los que clasificamos fuimos Argentina en primer lugar, Brasil en segundo lugar y México con el tercer lugar pues la verdad es que ahorita es fortaleza mental más que nada, mucho coraje en todos mis entrenamientos trato de estar muy motivado, de dar mi mayor esfuerzo y un poco más claro porque si no no es suficiente, cada día trato de imaginarme la competencia para dominar un poco los nervios porque también es algo que puede llegar a controlarte y pues a darle con todo la verdad es que en cuanto llegas al lugar de competencia te das cuenta que los atletas de otros países son más altos, incluso más fuertes y así pero pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir seguros de lo que vamos a conseguir y no echarnos para atrás, no intimidarnos, nosotros somos fuertes, somos mexicanos somos guerreros y vamos con todo por la medalla de oro pues yo me considero pues un buen atleta se podría decir con aptitudes necesarias para conseguir la medalla de oro soy capaz, estoy preparándome y lo voy a conseguir en una villa olímpica, wow pues no sé la verdad es que no me puedo imaginar eso es una sorpresa, vamos a ver si desde niño veía los Juegos Olímpicos de London 2012 los Juegos Olímpicos del 2008 y pues me motivaba muchísimo ver a toda esa gente grandes personas la verdad es lo que yo veía grandes atletas, muy fuertes, eran como mis ídolos y pues vamos en el camino para los Juegos Olímpicos mayores pues para mí es un orgullo muy grande la verdad tanto sacrificio, cuatro años de entrenamiento día tras día, en la mañana, en la tarde, descanso, sacrificar todo lo que he tenido que sacrificar que valga la pena consiguiendo los Juegos Olímpicos de la juventud lo que más me ha dolido sacrificar es a mi familia porque tenemos que venirnos a entrenar acá, a la Ciudad de México y pues paso mucho tiempo sin ver a mi familia, a mis amigos, a mis primos pues sí, sacrifico fiestas, muchísimas cosas, diversión y cosas así normales para que un atleta pueda destacar claro que sí, claro que sí, vamos a entrenar con todo vamos a seguir sacrificándonos día con día para conseguir estar en unos Juegos Olímpicos de mayores si no se puede en Tokio 2020 porque soy muy pequeño vamos por los de 2024, si no por los de 2028 pero van a caer unos pues me gustan los negocios, no creo que tenga nada que ver con el deporte pero pues me gustaría estudiar una carrera como finanzas o sea, de viajar mucho lo que más me gusta es conocer nuevos lugares pues degustar nuevos sabores, nueva comida ver a la gente como es, sus costumbres, sus tradiciones todo eso la verdad es algo que me motiva mucho y pues parte del deporte es viajar y se disfruta demasiado la verdad ¿Mi comida favorita? no tengo idea la verdad, me gusta demasiado la mucha variación de comida no sé, tal vez me gustaría practicar fútbol si volvieran a ser o incluso me volvería a meter a canotaje sin pensarlo